Avance informativo En lo que va del año, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado ha donado 420 mil árboles forestales y plantas ornamentales a través de los programas Bienestar de los Ecosistemas y Donación de Árbol Forestal y Ornamental. Uno de ellos es el programa de donación de planta y árbol forestal y ornamental y el otro el programa de Bienestar de los Ecosistemas. El primero está encaminado a dedicar las tareas de producción y de propagación de germoplasma, es decir, de genética vegetal nativa de nuestro estado, con la finalidad de que podamos alcanzar producción considerable para abastecer al menos un 50, 60, incluso hasta un 70% de cobertura en nuestro estado para promover la donación de plantas. Este programa está orientado a los 60 municipios, cualquier persona promovente, ya sea a través de las alcaldías municipales, de las regidurías. Coyotes de Tlaxcala se encuentra más que listo para la apertura 2024 en la Liga de Expansión MX. El Estadio Tlauicole fue sede de la presentación oficial de los jugadores, la directiva y el equipo técnico, así como la revelación del nuevo uniforme. Bueno, realmente unos uniformes muy bonitos, la directiva hizo un gran esfuerzo por conseguir un buen patrocinador, ilusiona toda esta presentación, vino la barra, nos acercamos, es un inicio importante para nosotros, porque un torneo nuevo, ilusiones nuevas, y compromisos nuevos sobre todo, eso es lo más importante. La Coordinadora de Organizaciones y Pueblos Indígenas de México solicitó a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y a los integrantes de la próxima legislatura federal, crear la Secretaría de los Pueblos Indígenas, para atender de manera adecuada las necesidades de este sector social. De igual forma, pidieron incrementar el presupuesto destinado al actual Instituto de los Pueblos Indígenas, y que la designación de su titular, así como los demás funcionarios vinculados a atender las necesidades de este sector social, emanen desde los propios pueblos originarios. Las viajes se derriten y corren montaña abajo desde la cumbre, con una altitud de 5.424 metros sobre el nivel del mar. Este es también el punto más alto visible desde Santiago, la capital de Chile. Las altas temperaturas han causado la formación de nuevas lagunas, desprendimientos de tierra, roca y creación de enormes sumideros que han roto el antiguo camino hacia la cumbre. La misma ruta usada por los incas para practicar rituales y que ahora también se desdibuja. La crisis climática altera también el relieve del cerro. Avance informativo